Dale. ¿Crees que diga algo copado, copado? Ojo, ojo porque... Espera, espera, esto lo digo a mi me vea. Mira esto. Yo me saco la relación con respond, recopado. Mira. ¿Sabes donde iba esto? Esto, mira, el juego. Esto iba acá. ¿No? Hace un tiempo se me cortó de acá. Se me hicieron un hilo. Sallo y... Sallo. Sallo. Vos mucho para la pija. Sallo mucho para la pija. Sallo mucho para la pija. Sallo. Rompio. Es a un viejo de pote Que te puedo ganar Cortando la perra Si corto la verga No puedo ir a mi hijo Vamos a ver La llevo ganando Bueno, continuamos No sé dónde hemos quedado Pero yo soy de seguridad Que no soy de seguridad Pero no importa Tienes la espera para ti ¿Qué onda? Yo estoy en el tal y y y ¡Jona! Estaba explicando el tema de los antiguos, ¿te acuerdas? ¡Cogido! El video está hecho para explicarlo de los antiguos, ¿te acuerdas? Pero, 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 ¿qué hace? Pero, 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 Martín, ¿entiendes? Que huele a mi hueso ¡Uuuu! 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 En esta canción aquí... ¡Ey! En esta canción aquí suena así... ...y en esta canción... ...ny en esta canción... Si Unda... ...y en esta canción aquí... ¡Tie y ya! ¡Man honra! ¡Ya llamo! ¡HolaНе Hezi! ¡Chudaa!! ¡Eh! ¡ Onué! ¡Si candidates ei! ¡Si candidates matos! ¡Si admiring! ¡Siучas ju fragmentos! Martin 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 ¡Hola! ¡Qué onda! Dejamos acá Se peló vivo Dejamos acá Dejamos su plomo ¡Qué onda! Es un asco Vamos, vamos Esto iba acá, ¿no? Iba acá Llegamos al apenas subido el tío ¡Se me gustó! ¡Badilo! Bueno, chau, chau ¿Qué onda? ¿A ti? ¿Vale? ¡Ey! ¡Ey! ¿Bien? ¿Bien? Entonces yo estaba con esto ¡Posta! 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 ¿Qué onda? Aplíndo Aplíndo ¡Ah, qué mielito, buena, eh! Bien. Entonces, ¿qué hablo yo? Mira un punto donde te ruedas. Tengo ahí, tengo ahí, mira dónde queda. Acá queda, boludo, qué onda, qué onda. ¡Pero qué onda! Para ti, para ti, para ti, para ti y yo hablo. Para ti, para ti y yo hablo. No, no. El otro lado también es igual, boludo. Yo no. O sea, la resolución de encima... El antiguo se rompió. 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 Basta. Terminó. Vamos a tocar. Estaba así, me tiró arriba del sal. Ven, ven acá. La cortina. La cortina se cayó en la cortina Martín, él, él, Martín rompió la cortina, pero Martín rompió la cortina, pero Martín rompió la cortina. Esta cortina es impresionante. Martín rompió la cortina, pero Martín rompió la cortina, pero Martín rompió la cortina. La cocina elosió La cocina elosió O sea, ¿vos querés que termines de explicarlo desde los dejo? No. ¿Quién va a querer que termines de explicar trasño? No. Ya fue. Ya fue. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue... Me va a partir. Me va a partir. Opa, 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 opa... Mati, 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 mati. Mati, 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 mati. Mati, 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 mati. Ya fue, pasca. Tro lindo. ¿Cuenas empuyas? Si es, si. Mira, no, por supuesto. 2 minutos. Basta. Gast. Estoy totalmente mojado. Mojao. Si la ves. Mojao. A ver. Hayis falta, vosotros. He visto que lo voy a hacer primero. Y después lo vamos a acordar hoy. Uno, dos, con la...